Hola vecinos, mi nombre es Max Sanfuero, un vecino como tú. Soy licenciado en Administración de la Universidad Científica del Sur y también cuento con experiencia en gestión pública. Trabajé en la Municipalidad de Punta Hermosa como servidor público. En esta oportunidad estoy postulando a la alcaldía de mi distrito con el partido de Somos Perú y contamos con un plan de trabajo como son la salud, educación, deporte, cultura, turismo, trabajo y sobre todo la seguridad ciudadana. Dentro de nuestro plan de trabajo también estamos considerando los instrumentos de gestión como son el plan de desarrollo turístico local. Un plan que va a servir para fomentar el turismo, nuestras hermosas playas y también nuestros lomos de pacta ubicados en la zona este. Estamos justamente situados en lo que será el tan ansioso y esperado Parque Miramar. En nuestro plan de gobierno está contemplado este proyecto. Nuestro equipo va a respetar la zonificación. ZRP, Zonificación de Recreación Pública. Con ello y el trabajo y esfuerzo y dedicación de cada uno de nosotros vamos a ejecutar el tan ansioso y esperado Parque Miramar. Hola, yo soy Alexis Yactayo. El día de hoy estamos aquí en este bloque para orientarlos a la ciudadanía de Punta Hermosa sobre los candidatos que están postulando. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio que nos brindan para poder demostrar los proyectos que tenemos para los vecinos de Punta Hermosa. Max, ¿qué le motivó a usted para ser candidato del distrito de Punta Hermosa? Sí, en realidad, bueno, tengo mucho tiempo trabajando en gestión pública y hoy en día quiero poder contar con el apoyo de mis vecinos porque a Punta Hermosa le falta mucho trabajo todavía por hacer. ¿Por qué la ciudadanía puntormocina debe apostar por ti? Bueno, como les vuelvo a repetir, soy un vecino como todos. Nací en Punta Hermosa, he crecido en Punta Hermosa y actualmente tengo la experiencia en gestión pública para poder hacer proyectos que tengan viabilidad, proyectos sostenibles que puedan ayudar a la población en general, a todos los sectores de Punta Hermosa. Durante esta campaña electoral, ¿qué actividades has venido realizando? Nuestro equipo, el de Somos Perú, ha venido realizando una serie de actividades como caminatas, hemos llegado a muchos sectores de Punta Hermosa, hemos hecho cine para niños, hemos compartido con el adulto mayor, también hemos conversado con los jóvenes de cada sector que se interen a este equipo porque necesitamos personas profesionales y jóvenes del distrito que merecen una oportunidad. En tu publicidad, has informado que tienes varias propuestas, ¿no? De ser alcalde, ¿para ti cuál es el desafío que debes afrontar con uno de tus proyectos? Ok, sí, hay muchos proyectos, como se ven. Son ejes fundamentales e importantes que Punta Hermosa necesita, pero si bien es cierto, aún no contamos con un palacio municipal. Al ejecutar este palacio municipal, recuperaremos el centro cultural. Muy aparte de ello, Punta Hermosa es realmente turístico, pero lastimosamente, hasta el día de hoy, nadie ha apostado por ello. Por eso, crearemos el Plan de Desarrollo Turístico Local, un instrumento de gestión en la cual participarán no solamente los establecimientos comerciales, como puedes apreciar en todo Punta Hermosa, sino también las asociaciones, construcción civil, la pesca, los mototaxistas, vecinos, programas, las plazas, los parques, nuestras hermosas playas, también nuestras lomas de pacta y una serie de actividades que debemos de realizar para fortalecer el turismo en Punta Hermosa y que Punta Hermosa sea conocido a nivel mundial. Por ser uno de los distritos más ricos de todo el sur de Lima. No solamente por sus playas, sino también por los atractivos que tienen, como las plazas, donde estamos aquí parados, en este parque. Ya conocemos sobre tu perfil político, supongo que también la ciudadanía de Punta Hermosa también ya conoce sobre ti, sobre tus personas, pero para algunas personas que todavía de repente no tienen el alcance, sobre quién eres, qué relación tienes con el distrito. Ok, sí. Yo nací en Punta Hermosa, tengo 31 años de edad, soy hijo y nieto de uno de los fundadores del distrito. Estudié aquí, en este colegio nacional, el 60-30, Víctor Andrés Belaúnde, y descansé. Estudié también en el inicial, que todo el mundo conoce, y que también, lastimosamente, salió y tiene muchas carencias. El distrito de Punta Hermosa es reconocido por tener también personajes emblemáticos, personajes reconocidos. Coméntanos algunos personajes que representan al distrito de Punta Hermosa. Bueno, tenemos a muchos deportistas destacados. Obviamente es cuna de talistas, y está por aquí. No puedo dejar de mencionar a muchos de ellos, como Alberto Malpartida, César Bauer, y otros amigos que obviamente el distrito conoce. Conoce que son deportistas destacados, y que de una u otra manera han llevado a lejos a Punta Hermosa. Detrás de cámaras me estabas comentando sobre tu abuelo, que también ha sido un personaje fundamental en el distrito. Coméntanos un poquito de él, algo breve. Mi abuelo ya no está en este mundo, partió hace mucho tiempo atrás. Mi abuelo es Máximo Leandro. Soy nieto de él, y con orgullo les cuento. Él fue el chofer del camión de recojo de residuos mucho tiempo atrás. En la actualidad, el país, y uno de los problemas que inclusive se ha visto hasta hace poco, ha sido sobre el problema del maltrato animal. ¿Cuál es su postura sobre el maltrato y abandono animal? Y cómo puede controlar o erradicar este problema en el distrito de Punta Hermosa. Gracias por la pregunta. En realidad, sí, se ha visto maltrato animal también en Punta Hermosa. Canes abandonados. Y recordemos que ellos son parte de nuestra familia. Por eso, dentro de nuestros proyectos también está el parque temático para mascotas. De todas maneras, consideramos que es parte de la familia, lo vuelvo a mencionar. Y para ello, para erradicar y educar a la población, tenemos que crear ordenanzas municipales. Con ello, vamos a poder contrarrestar el maltrato animal. Y obviamente también, ¿por qué no? Colocar los puficanes. Que la gente se culturice un poco, los vecinos puedan tener un poco más de responsabilidad. Pero no con multas abusivas, sino concientizando, haciendo programas, talleres y también campañas de esterilización y demás. Ya para concluir bloqueo de orientación política, ¿qué mensaje le puedes transmitir al ciudadano de a pie? Ok, bueno, Alexis. Aquí existe mucho comercio ambulatorio. Muchas personas que trabajan en la pesca, en la construcción y también en el comercio. Bueno, decirles a ustedes vecinos que tengo un compromiso desde ya para trabajar por Punta Hermosa. Con todos los sectores, obviamente, integrar a los sectores como son Balneario, Zona de Planicie, Urbanificación, El Carmen, Martiro Laia y la Zona Este. Son sectores que deben de integrarse y trabajar de manera articulada para hacer trabajos y proyectos a largo y mediano plazo. Proyectos que van a servir para el desarrollo sostenible de Punta Hermosa. Y no dejar de lado, obviamente, el turismo y el trabajo que necesita Punta Hermosa todo el año. Porque eso es lo que esperamos la gran mayoría, ¿no? La temporada de verano para poder trabajar. Creo que es importante poder fortalecer Punta Hermosa con nuevos mecanismos e instrumentos de gestión que permitan el desarrollo integral y sostenible del distrito. Bueno, Max, aquí concluimos esta pequeña entrevista y será hasta otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.